Campanero, campanero, ¿dónde estás? De esta forma dan inicio los talleres de teatro en el Parque Cuscatlán. Se trata de una iniciativa del Centro Cultural de España, denominada Voces Mayores. Un espacio dirigido a personas de la tercera edad, con el fin de conocer el mejor talento creativo de cada uno. En este sitio conocimos a quien cariñosamente llaman Don Chemita, quien a sus casi 80 años asegura tener mucha energía. Y comparte que nunca es tarde para alcanzar las metas. Gracias a Dios estoy bien de calidad de vida, pero nunca es tarde para aprender. Recuérdense que muchos personajes comenzaron a nuestra edad. Y así es que yo espero, ustedes me van a ver primero a Dios a nivel nacional, ¿verdad? Exponiendo este teatro que es una maravilla. No solo en la clase de música, sino en el proceso. La actriz y dramaturga Jorgelina Cerritos es la coordinadora de dicho proyecto. Asegura que durante semanas los participantes han conocido y se han estado preparando con diversas técnicas teatrales. Sí, es que la idea de este proyecto es tener al final una obra de teatro integral, que va a llevar su parte actoral, pero también va a llevar una parte de danza, una parte de música, de canto, de títeres. Entonces, todo eso son las diferentes materias, por decirlo de esa manera, que les estamos facilitando los días martes y los días jueves de las 9 de la mañana a las 12 del mediodía. Esta iniciativa es un espacio gratuito que además de encontrar creatividad, buenas expresiones corporales y desarrollo de habilidades, mejora la salud de los adultos mayores. La verdad que todo esto de las artes escénicas es nuevo. Yo siempre he sido un poco aficionada al teatro y es algo que siempre había querido hacer. Ya que se dio la oportunidad, pues la estamos aprovechando. ¿Cómo se ha sentido en este tiempo? Increíblemente bien. Esto es muy terapéutico y es un espacio, como le digo, necesario. Tiene que ver con no solo acercar la oferta cultural a esta población, sino también generar los espacios, brindar las herramientas para fomentar también las expresiones artísticas de estas personas. Lo primero es generar un espacio donde puedan llegar, donde puedan socializar y luego también donde conozcan herramientas porque los profesores son gente muy profesional. El taller de teatro inició hace un par de semanas y pretenden culminar en diciembre de este año con el propósito de montar un espectáculo escénico en 2025. Kevin Lemus, TCS Noticias.